Música Tarde o temprano acabará llegando las autoridades funcionales y eso está para ir pero yo creo que nos llegaran unas quejas que son del año 14-20 con el marco cerrado Bueno, hemos mantenido una reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo con Ramón Luis Valcárcel y se le han planteado algunas cuestiones que afectan a nuestra comunidad hemos estado hablando del plan Juncker de cuando prevé el Parlamento que van a tramitar el reglamento que ahora está pendiente todavía lo está elaborando la Comisión y bueno, pues nos ha comentado que posiblemente hasta junio o julio no esté ese reglamento tramitado con lo cual parece que hay tiempo de sobra para ir dando los pasos para poder preparar los proyectos que hemos presentado Castilla y León le hemos planteado también más o menos la prisa o no que corre el aprobar los programas operativos evidentemente ahí sí que el Parlamento espera que van a estar aprobados pronto es decir, el programa de Castilla y León que nos va a poder permitir disfrutar de fondos europeos concretamente estamos hablando de 628 millones de fondo de FEDER en cuantía de inversión o un total de fondos europeos que van a llegar a la comunidad de casi 2.000 millones incluido el FEADER que es tan importante para nuestros agricultores y nuestros ganaderos y de los cuales la Junta vamos a gestionar un 72% en este periodo lo cual supone que vamos a gestionar incluso algo más ligeramente por encima de lo que gestionábamos en el periodo anterior gracias a una buena negociación del gobierno de España que no nos ha ocurrido como en el periodo anterior en el que Castilla y León perdió una cuantía muy importante de fondos europeos y por último la tercera cuestión que le hemos planteado al vicepresidente del Parlamento es un tema que preocupa a nuestra comunidad que son los desafíos demográficos el problema que tenemos de población hay que recordar que ya vino una delegación de varias comunidades autónomas con los mismos problemas estuvieron viendo al comisario de política social al comisario de empleo y política social concretamente había representantes de las comunidades de Asturias de Extremadura de Galicia de Aragón de Castilla y La Mancha y por supuesto de Castilla y León donde se plantearon o se hace se quiere hacer llegar en este caso al comisario y ahora al Parlamento Europeo los problemas que suponen los desafíos demográficos en nuestra comunidad y en otras comunidades con problemas parecidos en ese sentido es que los eurodiputados en este caso el vicepresidente del Parlamento sea consciente de que hay comunidades como la nuestra que debemos estar preparadas para poder incluir dentro de los fondos estructurales desde el próximo periodo pues algún tipo de ayudas por ser una comunidad con que estamos enfrentando los desafíos demográficos se ha dicho que esto es un problema nacional de España puesto que España también ha perdido población y que es un problema también de la propia Unión Europea donde hay regiones que están perdiendo población y esa inquietud se ha hecho llegar al vicepresidente que ha tomado buena nota y vamos a seguir trabajando para que esto dentro de unos años pues se incluyan en lo que es la política de cohesión